Hola, soy Babel Arroyo y estamos en SDP Noticias charlando con Alejandra Barrales sobre ella, sobre la ciudad, sobre la contienda. Muchas gracias Alejandra por haber asistido a charlar con nosotros. Con mucho gusto, Babel. Oye, si a mí me persiguieran durante 20 años haciéndome la misma pregunta, yo me enojaría mucho, pero te la tengo que hacer. Por favor. ¿Qué le respondes a la gente cuando dice, y cómo es que alguien que fue sobrecargo va a gobernar la ciudad? Pues como lo he hecho todo este tiempo, diciendo lo que es verdad, que soy una mujer que ha crecido producto del esfuerzo, que con mucho orgullo aprendí a trabajar desde los 15 años, que poco a poco me he ido construyendo un camino, me fui formando también profesionalmente, soy abogada, soy maestra en administración pública, todo eso lo he hecho con mucho esfuerzo. ¿Por qué crees que se detienen en ese punto? Que además, o sea, es que es hace más de 20 años, ¿verdad? Sí, yo fui sobrecargo ¿Por qué se detienen ahí? Es una postura machista, es una postura clasista. Yo creo que son dos cosas. Primero, lo más sano es no tomártelo personal. Yo no me lo tomo personal. Yo creo que despierta... Porque además tú estás orgullosa de haber sido sobrecargo. Muy orgullosa hasta la fecha. Yo siempre sigo contando lo que además es mi historia, es real. Y yo creo que tiene que ver con una primera parte con que sí sorprende. No es tan común que alguien que se desempeña en un tiempo de esa manera, pues después pueda tener un crecimiento profesional, político, importante. Esa es una primera parte. Y la otra sí es cierto. Hay que reconocerlo. No me gusta... No acostumbro victimizarme. Pero sí tiene que ver con un tema machista. Un tema en donde a las mujeres no se nos otorga el derecho al éxito, el derecho a la superación. Como que la tendencia es a descalificar y a estigmatizar. ¿Tú todavía luchas políticamente en un escenario adverso para ti por ser mujer? ¿O eso ya quedó atrás? No, yo creo que la adversidad es parte de una constante a la que nos vemos enfrentadas constantemente las mujeres. Yo creo que en el mundo, por supuesto. Pero bueno, particularmente en nuestro país. En la ciudad, sin duda nos va mejor. Porque lo hemos trabajado, lo hemos construido. Con mucho orgullo lo digo desde el PRD, desde la izquierda. Pero claro que las mujeres en este país seguimos enfrentando día con día la adversidad. ¿Hay alguna frase que recuerdes especialmente de algún político, de algún periodista, que te haya calado por lo grosero y machista durante estos años de trayectoria política? Pues no, fíjate que no. La verdad es que... Yo te recuerdo, porque a mí sí me enojaba. ¿Cuál? Cuéntame. Cuando escuchaba que decían que tú estabas haciendo un berrinche. ¿Te acuerdas? Ya. Pues mira, lo cierto es que, como te lo digo, yo he aprendido a no tomarme nada a título personal. No me quedo con las cosas negativas. Me quedo con lo positivo. Y es cierto, no me acordaba hasta ahora que me lo mencionas. Pero es cierto, es parte de esa búsqueda por tratar de descalificar lo que hacemos las mujeres. Cuando un hombre se enoja, por supuesto que no hace berrinche. Un hombre defiende sus derechos. Cuando una mujer se enoja, como tenemos derecho a enojarnos todos los seres humanos, entonces la tendencia es a descalificarte. Se supone que tú no estás haciendo valer tu derecho. Tú lo que estás haciendo es un berrinche, una rabieta, una cosa por el estilo, pero eso es absolutamente... No te lo tomas a pecho. Machista. No, nada de eso me tomo en lo personal. Alejandra Barrales está en la contienda interna del Partido de la Revolución Democrática. Los otros dos aspirantes son Salomón Chertorivsky y Armando Agüez. Pero dime una cosa, Alejandra, ¿es en serio la contienda? ¿Hay una percepción generalizada de que ya hay un pacto y que en realidad tú vas ya? Ahora sí que no en caballo de Hacienda porque eso tocaba para otro candidato, pero que tú ya estás ahí puesta. Pues mira, te diría dos cosas. Primero que estoy muy orgullosa, muy contenta de que sea una vez más el PRD, el único partido en la ciudad que hoy está llevando una contienda interna de verdad. Todos los demás precandidatos, entre comillas, digo entre comillas porque ya están más definidos que cualquiera como candidatos, están haciendo una simulación, me están burlando la ley desde hace meses, años en algunos casos, y le están buscando a ver cómo le sacan ventaja a la ley. Nosotros en serio estamos llevando un proceso interno, es real, estamos compitiendo, estamos trabajando. ¿No hay un acuerdo para que tú seas... El único acuerdo que tenemos es que vamos a respetar el proceso, que vamos a participar, que vamos a buscar que le vaya bien al partido, que vamos a someternos a una medición a mediados de enero y que estaremos reconociendo los resultados. Ese es el único acuerdo que tenemos. Y lo otro, que también de nueva cuenta creo que forma parte de esto, Ibabel, es esa tendencia a, de nueva cuenta, tratar de descalificar el trabajo que hacemos las mujeres. Si tú, si tú sales adelante, me refiero en este caso, si yo estoy trabajando para lograr la candidatura, pues lo más sencillo es decir que me la regalaron, que ya la tenía, que ya era un acuerdo, cuando en realidad lo que yo tengo detrás de mí son muchos años de trabajo. Tú has estado dando seguimiento a varios de los muchos años que tengo trabajando en la ciudad, interesada en construir cosas para la ciudad. Y bueno, pues todavía tenemos que enfrentar ese tipo de descalificaciones. Hablemos de otra mujer, de Claudia Sheinbaum. Si estuvieras con ella, que es la aspirante de Morena a la jefatura, si estuvieras frente a ella en un debate, ¿cuál sería tu arma argumental más fuerte? Así tu argumento demoledor. Pues mira, yo creo que de nueva cuenta te diría, aquí para mí nada es personal. Es un tema de proyectos, pero lo cierto es que hay una diferencia importante entre las dos posiciones. En mi caso, yo lo he dicho abiertamente, yo no recibo línea de nadie. Yo he asumido abiertamente las consecuencias de mis decisiones, yo actúo bajo mis convicciones y bueno, yo no tengo a nadie que me esté dando línea ni me diga si digo sí o si digo no, aún y cuando yo no esté de acuerdo en algo. Yo creo que esa es una diferencia importante. ¿Y tú consideras que ella no tiene esa libertad? Pues no es un asunto de considerar, lo es real. Conocemos a Andrés, así con Andrés para estar con él es así, no hay opción. Entonces, ¿tú consideras que ella es manejada? Pues no hay opción. Estando con Andrés no hay otra opción, no lo digo yo, lo hemos vivido y lo conocemos. Ok, es fuerte eso, ¿eh? Oye, ¿tú crees como Salomón Chertorivsky, el otro aspirante del PRD, que el gobierno de Mancera ha sido fantástico? Yo creo que el gobierno del PRD a lo largo de estos 20 años ha sido un buen gobierno. La ciudad es otra, sin duda. Antes del PRD teníamos una ciudad muy diferente. Hoy hay una serie de avances importantes, derechos, libertades, avance en muchos sentidos. Pero también es cierto que a lo largo de esos 20 años de gobiernos PRDistas tenemos que revisar cosas. Seguramente, como en todos lados, hay cosas que debemos de ubicar de nueva cuenta, que debemos de reconocer. Incluso si hay cosas que no nos están dando resultado, hay que replantearlas. No podemos pensar que todo lo que hemos hecho tiene que ser perfecto. Y muy importante es saber qué dice la gente. ¿Tú consideras que la gente evalúa bien a los gobiernos del PRD? Bueno, ojalá. Ese es nuestro interés. Ahora por eso vamos a una contienda, con la confianza de que la gente nos va a refrendar el apoyo, el respaldo. Para eso estamos trabajando. Pero también tenemos que comprometernos con la gente a seguir haciendo esfuerzo para que las cosas sigan bien. Nadie puede echar campanas al vuelo. Si tú llegaras a ser primero la candidata del PRD, después la jefa de gobierno, ¿quiénes serían tus manos derechas? Tus manos, fíjate, derechas, varias, dije, así como, bueno, tu equipo cercano con el que empujarías tu proyecto. Pues mira, yo lo he dicho abiertamente. Muy importante primero es tener el detalle y tener la claridad del proyecto. Eso yo lo he trabajado, insisto, no solo a partir de mi interés en la candidatura. Yo tengo trabajo en la idea, el proyecto, la ruta de ciudad desde hace muchos años. Lo hemos hecho con profesionales, con la propia UNAM, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Nos ha ayudado a diseñar con detalle un proyecto de la ciudad a mediano y largo plazo. Y en consecuencia, posterior a ese proyecto, es muy importante pues tener a los mejores contigo. Yo, por supuesto, que pienso en un gran número de mujeres. Siempre me he apoyado y soy una convencida de los beneficios de trabajar con mujeres. Pero, pero bueno, yo soy cuidadosa de no dar nombres hasta llegado el momento. Así es. Bueno, y hablamos de ese proyecto y específicamente de un punto, el de la seguridad. ¿Cuál es tu planteamiento para mantener la seguridad en la ciudad que ahorita está empezando a degradarse? Pues mira, el tema de la seguridad es, por supuesto, una prioridad, una demanda de la gente muy importante. Y yo lo he dicho abiertamente, es muy difícil que a la ciudad le vaya bien en el tema de seguridad si al país le está yendo mal. La inseguridad está atravesando todo el país y eso también se siente aquí en la ciudad. Y para eso nosotros tenemos que trabajar en dos sentidos. Es lo que ha planteado el PRD siempre. Uno es la prevención del delito. Eso solamente lo logramos con empleo, lo logramos con educación para los jóvenes, lo logramos con capacidad de recurso, economía en las familias. Esa es una parte importante. Eso aleja a los jóvenes, sobre todo, de la delincuencia. Y la otra parte importante, pues es reforzando de nueva cuenta a nuestra policía. Nosotros tenemos a la policía más grande de todo el país, pero necesitamos redignificar el papel de nuestros policías. Necesitamos recuperar la confianza. Necesitamos equiparlos, capacitarlos, darles calidad de vida, hacer que un policía verdaderamente sienta el compromiso y el amor por su profesión, que su familia se sienta involucrada también. Y algo muy importante, Ibabel, en mi opinión, es el tener cercana la policía con la ciudadanía. Necesitamos esta figura de policía de barrio donde tú, que seguramente, igual que yo, no sabemos quién es nuestro policía, el de tu calle, el de tu cuadra, el de tu colonia. Sería muy importante que pudiéramos estar en red con ellos, en un chat, que ahora con las redes todo esto es posible. Y esto sucede en algunas colonias, en la Condesa, en algunas otras colonias de la ciudad sucede, pero como una eventualidad y organizada desde los vecinos. Necesitamos hacerlo organizado desde el gobierno también. Ya para terminar, Alejandra, en estos días hemos estado viendo enfrentamientos entre el PRD y Morena por mítines políticos. ¿Por qué se pelean el PRD y Morena en la calle con sus militantes? ¿Por qué? Pues mira, yo por supuesto que repruebo, he reprobado y siempre voy a reprobar cualquier acto de violencia, nada la justifica, nadie gana con ese tipo de cuestiones y yo creo que lo que debemos de hacer efectivamente es darle un nivel superior, un mejor nivel a este tipo de contiendas. Los capitalinos se lo merecen. Aquí tenemos a la gente más informada, más participativa y ese tipo de actuaciones no debieran de darse. ¿Por qué está sucediendo eso? Mira, a mí me preocupa que cuando de repente no se ve que una campaña esté prendiendo como uno espera, pues a veces la tendencia es a victimizarse, ¿no? A veces la tendencia es a buscar cómo llamas la atención, y además esto está pasando. Tú te das cuenta, sí, se sabe que hay una pre-campaña de Morena, pero pues hasta ahorita no habían tenido, no habían dado nota, ¿no? Y tienen que pasar este tipo de cosas para que entonces se llame la atención y se victimicen, y bueno, para mí eso sí sería muy lamentable que se haga de la violencia y de la victimización, pues una estrategia de campaña. Creo que eso no le ayuda a nadie. ¿Y tienes elementos para afirmarlo? Pues mira, yo en reiteradas ocasiones, y además conocedora de cómo se hace política en esta ciudad, yo sé que si pretendo ir a celebrar un evento a cualquier lugar, a cualquier delegación en esta ciudad, en donde esté gobierno perredista o esté el gobierno que esté, pues yo sé que debo de solicitar un permiso. Eso lo hacemos todos los que conocemos esta ciudad. Si a mí me niegan el permiso, pues yo sé que no puedo ir, puede no gustarme, puedo considerarlo incluso que no se vale que alguien de Morena no me dé un permiso, pero yo sé que cuando no te dan el permiso, pues yo no tendría por qué estar yendo a esos lugares porque efectivamente se pueden prestar a este tipo de cuestiones. Entiendo que en todos los casos de los que estamos hablando, pues no han habido los permisos que se requieren para celebrar este tipo de eventos. Cuando no me dan permiso, pues me voy a otro lugar, busco otras alternativas para no, que no dependa de esto la celebración o no de un evento. Bueno, pues esperemos que a partir de ahora las campañas se pongan, las pre-campañas y después las campañas se pongan mucho más interesantes en cuestión de contenido. Que sea un debate de ideas, así es. Muchas gracias Alejandro por habernos acompañado, por haber charlado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado.